Y no es tanto el que la gente se asuste, porque el pueblo de México es un pueblo muy inteligente y siempre está informado, y aquí podríamos, así como lo hicimos, estar haciendo recomendaciones. Pero hay una cuestión especial, bueno, ni tan especial, también se da en otras partes del mundo. Aquí tenemos una prensa, no en su totalidad, pero tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista. Entonces, exageran todo y le echan la culpa de todo al gobierno. Entonces, informar en las tardes sobre esto ayuda para que no confundan. Bueno, estaba lloviendo ahora con las colas en el aeropuerto y los medios insinuando que es el gobierno. Bueno, no se atreven a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que se enfermaron pilotos, sobrecargos. Y en el caso de Aeroméxico hay algo especial. Como entraron en una crisis, cambiaron las condiciones laborales, sobre todo de sobrecargos. Me consta, porque recibo quejas, por eso estoy hablando constantemente con trabajadores y con el pueblo.